El dueño de la discoteca dio 2 millones para que abran el video porque el Dr. Natra me llama a mi ofreciéndome un millón de pesos para que le diga al chiquito para que se diste la culpa porque nosotros nos hicimos severos porque uno tiene que hacer esa culpa yo me fui para plenales corriendo por el robo yo nunca estaba atento a que es un homicidio fue el tiempo que el Dr. Chito nos dijo a nosotros mira paso esto, digo como ¿Pago como que paso eso así? que me llaman digo por si te llaman a ti y dime tú para nosotros, nosotros nos disparamos para abajo para no matar a nadie nunca hoy en día todavía que yo pido los videos y nos han dado por qué razones ah no chiquito el matador, Luis el matador ellos robaron, ellos dicen todo fue planeado no, no fue planeado nosotros fuimos a la discoteca, bebé no recibí el Dr. Chito llenemos la alma para entrar a mi no me revisan se la pasamos las dos almas entramos normal mi gente el caso del Dr. Chito ya se encuentra en lo que es en la fase final más bien juicio de fondo a esto le llamaríamos señores este caso ha dado un giro bastante grande ya que uno de los involucrados según ha dicho en este juicio de que él es familia de la persona afectada dentro de este caso como lo fue Joshua señores la cual este fue la persona que perdió la vida en este supuesto intercambio de disparo donde sucedió esa noche donde se encontraban compartiendo estos jóvenes señores algo que ha dado mucho de que hablar desde el inicio de este caso creo que este ha sido uno de los casos del que desde sus inicios nunca se ha dejado de hablar ya porque acá se encuentra prácticamente quien es el padre del Dr. Chito el llamado Dr. Nastra ya que por esta situación también pese a esto nunca se ha dejado de hablar del caso sigue pendientes pendientes a más informaciones que se ha dejado de hablar de hablar